Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a estudiar uno de los conceptos estrella de los deportes de inercia, que es la resistencia a la rodadura. Tiene bastante más importancia que en los deportes de motor, dado que nosotros solo dependemos de la fuerza de la gravedad y cualquier freno a nuestro desplazamiento es muy importante. Lo primero que tiene que quedar bien claro es que la resistencia a la rodadura no es un rozamiento, es un par de fuerzas. Un rozamiento se produce cuando dos cuerpos deslizan uno sobre otro. La rueda, al rodar, no está deslizando, está rodando. En el momento que la rueda alcanza el asfalto, la rueda y el asfalto están quietos entre ellos. Quizás un concepto un poco abstracto, pero si lo piensas, verás que no es difícil de visualizar. Imagínate que la rueda fuera un piñón y el asfalto fuera una corredera. Cuando giran, en el momento que están tocando, el asfalto y la rueda están quietos entre ellos. No hay ningún rozamiento, al menos en condiciones ideales. Por eso la resistencia a la rodura es un par de fuerzas, no es ningún tipo de rozamiento. Por eso no tiene ningún sentido. Eso de las ruedas anchas tienen mayor resistencia a la rodadura porque rozan más. No tiene ningún sentido físico. Vamos a ver qué conceptos incrementan la resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura se incrementa ligeramente con la velocidad, pero solo ligeramente. Tiene muy poca relación con la velocidad. Es casi constante. Se incrementa un poquito, sobre todo por cuestión de vibraciones, de microderrapajes entre la rueda y el asfalto. Por ejemplo, la aerodinámica está mucho más afectada por la velocidad, ya que se aumenta con el cuadrado de la velocidad. Un punto fundamental en la resistencia a la rodadura, quizás el más importante de todos, es la histéresis de la goma. Las mayores pérdidas por histéresis se producen en la zona de contacto, en la huella de contacto. Y en ello es fundamental la histéresis de la goma. Si hemos visto que un neumático tiene una goma muy rebotona, perderá menos energía. Si tiene una goma menos rebotona, perderá más energía. Es fundamental el compuesto del neumático. La temperatura. Un aumento de temperatura generalmente ablanda la goma. Disminuye la dureza, el chore, la dureza del neumático. Eso significa que se va a adaptar mejor a las irregularidades del asfalto. Por ello, va a ser capaz de absorber mejor estas irregularidades transmitiendo menos vibraciones al vehículo. Por eso, va a disminuir la resistencia a la rodadura. La histéresis del neumático, es decir, el grado de rebote, en algunos casos se modifica y en otros no se modifica por el aumento de la temperatura. Pero la dureza generalmente se reduce. La presión de inflado. Esto es un elemento clarísimo. Cuando nosotros aumentamos la presión de inflado del neumático, el tamaño de la huella se reduce, se reduce la deformación vertical del neumático y por ello se producen menos pérdidas por histéresis. Ahora bien, el aumento de la presión tiene algún efecto indeseado. Nosotros no corremos en una superficie perfectamente lisa, no corremos sobre mármol pulido. En ese caso, la presión cuanto más alta, menor resistencia a la rodadura. Por ejemplo, como hemos dicho antes, las ruedas de los trenes son las que menor resistencia a la rodadura tienen, porque son las que menor deformación tienen, la que menor pérdida por histéresis presenta. Sin embargo, nosotros corremos sobre asfalto y el asfalto tiene irregularidades. Si nosotros inflamos la presión de nuestras ruedas a una locura, a 8, 9, 10 kilos por centímetro cuadrado, como hacen las bicis de carretera, el problema que causaríamos es que aumentarían mucho las vibraciones en el vehículo. No seríamos capaces de absorber las pequeñas vibraciones del asfalto. Por ello, aumentaríamos las pérdidas en la resistencia a la rodadura por estas vibraciones que nosotros introducimos, por no ser capaz de dibujar bien el contorno del terreno, como veremos en los capítulos de suspensión. Y estas pérdidas son mayores que la ganancia que tendríamos por seguir aumentando la presión. Este aumento de presión se nota mucho cuando las presiones son bajas. De inflar de 2 kilos a 3 kilos se nota mucho. Inflar de 3 kilos a 4 kilos se nota un poco más. Inflar de 4 a 4 y medio se nota poco y de 4 y medio a 5 se nota muy, muy poquito. Por eso, no siempre inflar a la presión más alta posible es lo que te va a dar mayor velocidad o menos resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura aumenta con la carga soportada por el neumático. Cuando un vehículo pesa mucho, a una igualdad de presión de inflado, ya hemos visto que la huella de contacto va a ser mayor. El neumático se va a hundir más. Cuando nosotros deformamos más un neumático, las lonas rozan entre ellas, la goma roza contra las lonas y se produce una pérdida de energía. Recordáis el concepto de histéresis. La histéresis se produce no solamente en la huella de contacto, la goma de la huella de contacto, sino en todo el neumático. Los flancos del neumático se deforman y pierden energía en forma de calor. Por eso, cuanto más peso soporta una rueda, mayor es la resistencia a la rodadura. Esta es la razón, por ejemplo, en la que las carreras lentas, normalmente interesa correr sin lastre, con el mínimo peso posible, porque ya que la aerodinámica no va a ser fundamental, el lastre lo que hace es incrementar la resistencia a la rodadura, además de estropear otros cuantos aspectos de la goitibera. El aumento de carga siempre aumenta la resistencia a la rodadura y un vehículo ligero tiene menos resistencia a la rodadura. Gracias. 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 Gracias.